hola hola qué tal gente de youtube bienvenidos a este vídeo tutorial quiero darle las gracias a toda la gente que ha comentado mis vídeos anteriores que les habla como siempre jr marca registrada hoy vamos a ver lo que es hacer un sampler básico usando el adobe audition 1.5 voy a grabar una voz rápidamente aquí porque el tiempo apremia para hacer el sampler básico al mando de los 2500 denons alberto dj profesional único y original ok ya tenemos la voz grabada vamos a escuchar en lo que es la grabación previo sin edición al mando de los 2500 denons alberto dj profesional único y original ok ya escuchamos cómo suena esa voz voy a limpiar la hora ok ya escuchamos el previo de esto voy a tomar una parte de este audio ok voy a tomar la parte que se llama alberto alberto ok ok voy a tomar esta partecita que es al alberto el principio entonces me voy a hacer efecto primero no sin antes perdón control más c para copiar copiamos y vamos a pegar con control p pequeñita o bel de pequeñas exactamente aquí en venezuela conocemos v pequeña mucha gente dice v bueno ok voy a pegar control más v pequeña v como quieran ok así seleccionadito me voy a efectos time pitch y pitch correction ok entonces aquí tengo automatic y manual entonces yo me voy a la parte manual aquí tengo un preview entonces yo me voy abajo voy a llevar toda esta línea abajo ok toda esta línea abajo la voy a llevar sin usar el preview ok ya tengo el primero me voy a la flecha izquierda rack y luego control más b pequeña v ok pego el otro efecto el mismo procedimiento ok pero ahora aquí lo que voy a hacer es jalar esta al 100 esta línea que está aquí la voy a jalar al 100 y es ok y le doy ok y eso voy en lo sucesivo para ustedes sacar la el último efecto que hicieron le dan f2 y sale más rápido ok vamos a usar los accesos rápidos me voy a 100 arriba no voy a usar el 0 porque es nulo aunque voy a usarlo así la voz normalita la voz normal no perdón voy a usar el 100 mejor uso el 100 le doy ok le doy ok me voy nuevamente al último proceso f2 200 y tengo aquí lo que es este ok Como esto esta un poco lento, ustedes no lo pueden escuchar todavía, ya lo voy a dar al previo Como esta un poco lento, bueno vamos a poner para que ustedes puedan escuchar Esta un poco lento, no? Vamos a ver Al, 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 al Al, 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 al Esta un poco lento allí, esta un poco lento, yo le voy a dar un poco de rapidez Y para darle rapidez tenemos que usar a Strip En el mismo Speak Bander, Speak Velocidad Y me voy a unas 110, perfecto Vamos a ver que tal Ok, aquí tengo ya lo que es la grabación La grabación completa, no? Me voy a pasar a multipista, amigos Me voy a pasar a multipista Donde voy a editar todo esto, ok? Voy a editar todo esto Ok, voy a usar una cortina, importar Voy a buscar una cortinita por ahí Que sea muy buena Para esto Aquí tengo una cortina, me voy a, lo que es Sesión multipista para Poder editar algo aquí Ok, en toda la mitad lo voy a cancelar Tengo aquí Perfecto Déjame ver porque voy a poner primero la canción Para que no me aplique esta cosa que me aplicó primero Dios mío Ok, tengo la voz aquí Tengo la canción Voy a editar todo esto aquí Voy a hacer la edición De esto Y luego le doy el previo a ustedes, no? Así que voy a poner a escucharlo Voy a Apagarme un poco Y hacer que ustedes puedan escuchar Al mando de los 2500 Denons Al, 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 al Alberto DJ Profesional Único Y original Al mando de los 2500 Denons Al mando de los 2500 Denons Al, al Al mando de los 2500 Denons Al, 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 al Alberto DJ Profesional Dj Profesional Único Y original Único Y original Único Y original Al mando de los 2500 Denons Al, 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 alberto DJ profesional Único Y original Ok amigos, esa es la forma de hacer un sampler básico Así que esto fue todo Espero que hayan entendido el ejemplo Disculpen cualquier error por allí Se despide nuevamente JR Marca Registrada Ya saben, comentarios, sugerencias y cualquier video que quieran Yo los hago subir si ustedes me lo piden Bye bye, se les quiero mucho, hasta luego JR Marca Registrada Será hasta la próxima